Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. ¡Ay, ay, ay! A ver, chicas, ¿cómo va la casa de campaña? Voy a ver si ya están listas para el campamento. ¿No sale? A ver, estoy viendo, les estoy dejando a ver hasta dónde pueden. Y ya cuando no puedan, entonces entramos en acción, ¿verdad, Hopper? ¿Cómo estás, Cleo? Qué gusto verte. Dicen que van a hacer una receta de una comida especial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama esa comida que van a hacer? ¿Cómo? ¿Y por qué se llama así? Para que ande marido ya no pida más, creo. Porque están grandes las quesadillas. ¿Matamaridos? Sí. ¿Y es como un sope o qué es eso? No, son como que son grandes y grandes. Ajá. ¿Quesadillas grandes? Sí. ¿Asadas? Ajá. Ah. De asada, de longañón. Nunca las había escuchado. ¿Cómo una tlayuda? Ajá. Sí. Una tlayuda. ¿Y quién le puso así de matamaridos? ¿Así las conoce siempre? Sí. 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 Esa casa de campaña. Espérate ahí. Sí.